hola mi gente hoy te voy a enseñar cómo hacer un sabroso puré de papa pero utilizando un vegetal alternativo palmito palmito es un vegetal que es común en nuestros países sudamericanos como Parasí y Paraguay ellos lo comen en una ensaladita lo que es más común se puede comer asimito desde la lata el sabor de palmito es natural, perdón neutral pero si tiene como un poquito sabor picante al final lo que yo voy a hacer ahora es utilizar un poquito de caldo de pollo para el palmito para ensuavizarlo un poco más para que sea un poquito más blandito y suavizar ese sabor picántico que tiene al final pero realmente palmito tiene un sabor muy neutral no hay que preocuparse mucho no es diferente a los otros vegetales cuando intentas a lo mismo pero los otros vegetales a lo mejor te dan un poco más sabor fuerte y esto no es muy muy natural también lo puedes hacer bien sabroso para que nadie realmente va a saber la diferencia que esto es palmito y no puré de papa entonces con eso dicho lo que vamos a hacer es lo voy a hirbir en caldito de pollo porque el caldito de pollo porque es una estrategia mía para darle un poquito más saborcito a cualquier vegetal que está hirviendo en vez de hirviendo en agua así sin nada lo hierve con un poco de caldo de pollo o caldo de lo que sea sinceramente y te lo vas y te va a dar más sabor a lo que estás hirviendo no importa la marca sinceramente yo compro cualquier lata de palmito que está lo más barato y también el caldito de pollo lo compro lo más barato que era en la tienda ahora vamos a empezar ahora lo que hice le saqué el agua porque estuvieron agua al palmito o echárselo al caldero con mi caldito de pollo como lo ves aquí estoy hirviendo ahora el palmito luego quieres hirvir cinco minutos diez minutos realmente depende en qué blandito te gusta a ti el palmito cuando ya le puedo meter un tenedor por dentro de un palmito y sin ningún tipo de resistencia es cuando ya sé que está hecho porque ahora tú ves que está hirviendo el palmito en el caldito de pollo si tú ves ahí me gusta dejarlo que lleve un poco para que te retenga un poco de ese caldito de pollo dentro del vegetal yo nunca he quemado el palmito pero tú nunca sabes pega un vistazo mantenga el ojo ahí para que tú sepas si te estás pasando la mano hirviendo el palmito bueno ahí está mientras lo tanto lo que voy a hacer es voy a preparar una mantequilla con una cebollita o un poquito de ajito para darle un poquito más saborcito al palmito que cuando ya acabe de hervir se lo vamos a echar aquí tengo los ingredientes mantequilla cebollita picada un poco de ajo picado y esto es opcional no es necesario pero tengo una botellita de vino un poco de vino blanco que voy a echarle un poquito también ahora realmente tú no puedes echar tanto mantequilla que tú quieras como tanto cebollita como tú quieras como tanto ajo que tú quieras mejor al gusto y a lo que es la preferencia de ti ahora vamos a empezar ahora le eche la mantequilla en el caldero y lo puse ahí en medio en mediano en fuego para derritir la mantequilla y ahora lo voy a echar la cebollita cuánta cebollita bueno lo que tú quieras sinceramente al fin del día todo va a estar mezclado con el palmito por hacer un puré de papas o lo que tú quieras si te gusta mucho el cebollado bueno está si no a lo normal ahí está cuando llegaste bien derritido le voy a echar las cebollitas aquí tengo la cebollita cocinando aquí mira que es rico ahora y voy a esperar ahora hasta que la seguridad se ponga un poco clarito y cuando las cebollas se empiezan a poner un poco clarita es cuando le voy a echar un poquito de vino y de ahí le he hecho un poquito de ajo al ajo se lo echa al final porque tú sabes que a veces que el ajo se cocina más rápido desde lo demás ahora ya acabé de vivir el palmito ahora lo voy a sacar al agua cuando acabo aquí con esto le acabo de echar aquí también un poco de perejil no me olvido que me gusta echarle un poquito no se lo tienes que echar y cuánta cantidad bueno lo que tú quieres sinceramente si es súper difícil hacerle mar esto me gusta la comida muy sazonada ahora que ya tengo aquí la cebollita ya casi clarita está bien todo ahí cocina y todo lo cual está un poquito de vino ahora le eché un poquito de vino le echas todo lo que tú quieras sinceramente tú vas a ver que está un poquito bien líquido lo ves puedes ver ahora te voy a explicar aquí la candela lo que aquí en mi día me mediano a la mitad lo que sea que tenga el fogón tuyo ahora yo espero que se hierve un poco del alcohol lo que quiero mantener es el sabor verdad entonces lo voy a tener lo voy a estar aquí mezclando para que no se me pegue lo que saben mi gente ustedes saben cocinar esto aquí esto no es baking horneando donde hay que ser súper específico esto es aquí a los cubanos cocinando así a la mano que lo que tú quieras lo que tú quieras mi gente ya le eche un poco de ajo y que es rico se huele también con este vinito que le eche también vaya mira aquí mezclar un poquitico mira esto mira esto mira esto oye pero huele de lo más rico déjame decirte ahí ahora voy a cocinar un poquito más hasta que ya está cocinadito del ajo y como tú vas a saber mi hijo bueno cuando ya le sale un poco lo aromático del ajo que está cocinadito bien cocinado como lo demás ya le saqué el agua del palmito se lo vamos a echar el palmito y después al final vamos a finalizar con una de las estrategias mías para como mezclar todo esto ya se lo he echado el palmito y ahora aquí viene lo mágico yo utilizo una batidora de mano puedes utilizar cualquier tipo de batidora que tú tienes pero sinceramente es más fácil con la de mano para pagar mezclar mezclarlo todo ok y lo quiere mezclar o batir hasta que tenga la consistencia de que tú deseas y ahora mi gente mira esto qué rico mira cómo me sale vaya igualito al puré de papa el puré de malanga el puré de no sé qué mira qué rico está ahora si quieres le puede echar un poquito de sal pimienta lo que tú quieras y si quieres después también hay regales un poco de queso cheddar bueno si no te gusta algo si quieres cambiar un ingrediente lo que tú quieras esto es tu comida esta es la comida tuya yo te doy la base esto lo que tú puedes hacer para hacer acá un alternativo saludable a la baba que una baba tiene casi 36 gramos de carbohidratos y esto tiene como 4 imagínate la diferencia entonces bueno mi gente que la pasen bien y que disfruten vamos a ver vamos a ver vamos a ver